Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí, París y Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, un gusto en saludarlos acá en el Centro Televisión de Diario El Centro.cl con las noticias más importantes de la región del Maule. A continuación les presento un resumen con los hechos que marcaron la jornada este día viernes y que usted puede leer en completo detalle a través de Diario El Centro este día sábado. Las noticias son presentadas por Universidad Católica del Maule, parte de mí, París y por el Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca. El padre de la niña que llegó con revólver a su jardín infantil se encuentra prófugo. El hombre confesó a carabineros que era el dueño del arma, pero se fugó mientras se pedía la orden de allanamiento a su casa. Los habitantes de Yico llegaron a Talca para protestar por el agua potable con alto índice de sodio, que la hace intomable. La manifestación, que fue encabezada por el alcalde de Bichuquén, Román Pavés, es para exigir al gobierno una pronta ayuda. Un centenar de lentes de sol falsificados fueron decomisados por detectives del Grupo Especializado de Bienes Robados de la PDI de Talca. El operativo se realizó en la calle 1 Sur frente al mall del centro, donde uno de los imputados vendía los artículos que sacaba desde un auto estacionado en las cercanías. En la sexta semana de la lucha contra el cáncer, la Ceremi de Salud organizó una plaza educativa para convocar a la comunidad a prevenir el cáncer. En la región, 134 por cada 100.000 habitantes fallecen por esta causa. En la ocasión se destinó un atractivo espacio para los niños y grandes que sufren de esta enfermedad. Mostraron sus obras de arte que invitan a la comunidad a reflexionar sobre la integración. Como una forma de contribuir con un estilo de vida saludable mediante la actividad física, la Universidad de Talca, la Ceremi de Salud, la Municipalidad de Talca y la empresa Nuevo Sur, organizan la Gran Corrida Familiar del Maule, evento deportivo masivo que se desarrollará este domingo en Talca. Desde las 9 horas, ya van más de 2.000 inscritos. En el resumen de noticias del Centro Televisión, y recuerde revisar todos los días estos avances informativos a través del diario elcentro.cl. Las noticias fueron presentadas por Universidad Católica del Maule, parte de mí, París y el Teatro Regional del Maule. La cultura mucho más cerca. Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí, París y Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. Frente al cáncer de mama, todas somos iguales. No hay diferencias, no hay excusas. Tres chilenas mueren al día por esta enfermedad. Y para enfrentarlo, tenemos que detectarlo precozmente. Si tienes más de 40 años, hazte la mamografía. Hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo, París y yo mujer unidos por ti. Conoce más de nuestros talleres educativos en parís.cl. ¡Ah! ¡Ah!